Pienso por la noche Lo que haces por el día Una energía Corre en tu cuerpo O aunque el mundo sea Una puta mierda Tu cerebro puede volar Vuelve a abrir los ojos Con la luz del día Por tus venas huye la alegría Estamos de paso Buscas la fantasía ¿Qué te haces? Vibrate echa por la noche Lo que haces por el día Los caballos salen a la pista Este es el comienzo No le tienes miedo Tienes fuerza para ganar Esto empieza a subir Esto empieza a vibrar La adrenalina Te vuelve a quemar Ponte a disfrutar La vida se va En una recta Y no ves el final No le tienes miedo Te vuelve a quemar Los caballos salen a la pista Tantas prohibiciones, te las tienes que pasar Por el forro de los cojones, la vida son dos días, ya tienes tu fantasía Y la reta no tiene final, piensa por la noche, lo que haces por el día Una energía corre en tu cuerpo, aunque el mundo sea una puta mierda Tu cerebro puede volar Esto empieza a subir, esto empieza a vibrar, la adrenalina te vuelve a quemar Ponte a disfrutar, la vida se va, en una reta y no ves el final Esto empieza a subir, esto empieza a vibrar, la adrenalina te vuelve a quemar Ponte a disfrutar, la vida se va